Música Muy buenos días gente bonita Barranca Bermeja El día de hoy estoy acá feliz de estar en un nuevo programa de Apedir de Boca Bueno el día de hoy no vieron el recetario Hoy les voy a montar el recetario directamente aquí Entonces en este momento les voy a mostrar todos los ingredientes de nuestra receta Hoy esta receta está como para celebrar nuestra semana mayor He traído unos salmones, he traído unos langostinos, ya traje un puré criollo ya pre listo Traje un queso azul, crema de leche, bechamel Traje una tocineta que tengo por acá Y traje para hacer una ensaladita que fue nuestra lechuga, nuestra fresa, nuestra piña Por acá atrás tengo unas cositas que pueden ser nuestro queso, nuestras uvas y nuestra decoración Entonces sin más preámbulo vamos a empezar a marchar nuestra receta Porque es un poquitico un largo proceso Entonces si quieres una vez vamos a poner manos a la obra Entonces ya tengo nuestro salmón por acá pre listo, un poquitico calentando Ahoritica mismo aprovechando ya que estamos al aire Quiero mandarle un grato saludo a nuestra querida señora Marista Zúñiga Que estuvo el cumpleaños en estos días Le mando un abrazo cálido Que por favor siga pasando esos cumpleaños con nosotros Que la queremos mucho Y de paso un besito a mi hija allá en casa Creo que ya está en casa Que estuvo anoche un poquito enferma Le mando un besito Bueno ya tenemos nuestro sartén acá precalentando Voy a agregarle un poco de aceite Voy a dejar por acá un poquito de aceite Y vamos a llevar nuestro sartén Listo Esta receta está muy rica para ahorita para esta semana mayor Poderla colocar en práctica ustedes allá en casa No duden en poner esta receta en práctica Vamos a colocar lo que es nuestro salmón Lo voy a agregar sin nada de sal en el momento Se lo voy a agregar todo en el sartén Está un poco frío, esperemos un momentico Este por aquí, bien Bueno, mientras tanto que nuestra salsa se va calentando Les voy a contar sobre nuestra salsa a la que vamos a agregar Es una salsa digamos, vamos a agregarle bechamel Que en alguna otra ocasión le voy a enseñar a hacer Cómo va a ser nuestra bechamel Y voy a agregarle un poco de queso azul Tocineta Y le voy a agregar una mostaza oriental Entonces esa mostaza oriental le va a dar un toque especial a nuestra salsa Entonces, si quiere les puedo mostrar por acá Ese sarténito que caliente un poco más rápido Voy a dar nuestro salmón Y le voy a agregar un toquecito de sal Que tengo por acá Listo Voy a agregarle por acá Nuestra sal Listo Un poquitico de limpieza por acá Que me hizo un reguerito Listo Y de paso quiero recordarles que todas estas recetas las pueden encontrar en su restaurante 920 Gourmet Ubicado en sus dos sedes Que una sede es en el Hotel Barranca Bermeja Plaza Y la otra en el Hotel San Silvestre En cualquiera de las dos partes puede conseguir esta receta muy rica Sí, entonces no olviden en esta semana mayor De pronto cuando quieran pasar tiempo en familia No quieran cocinar en casa Pueden pasar allá a nuestro restaurante Sí, claro A mi compañero Sergio pues lo pueden encontrar en el Hotel Barranca Bermeja Plaza y a mí me pueden encontrar en el San Silvestre Sí, entonces ya eso es decisión de ustedes Donde quieran de pronto acompañarnos Pero no olviden visitar nuestro restaurante 920 Gourmet Ok, bueno Continuamos con nuestra receta Voy a hacer nuestra ensaladilla Es una ensaladita muy práctica Sí Vamos a aplicar nuestra fresa Listo Por aquí yo creo que con esto estamos aquí suficiente Vamos a colocarla por estos lares Listo, nuestra ensaladita Vamos a utilizar un bol Por acá permítame hacer un poquito más de desorden Ok, voy a agregar nuestra piña Ya una piña previamente calada Listo Voy a agregar nuestra fresa que ya está previamente lavada Pero ahorita ya está picada Listo, a retirarte una vez Y vamos a agregar por acá Tengo unas uvas, un queso Para darle ese toque Ese toque fresco a nuestra ensalada Ya nosotros veremos con qué adresamos nuestra ensalada Si le agregamos Normalmente el día de hoy yo le voy a agregar Una vinagreta de maracuyá Que queda muy bien con esta ensalada Igual ustedes en casa le pueden agregar Si quieren jugo de Jugo no, perdón Yogur, crema de leche Ya eso es al gusto Normalmente siempre encontramos esta ensalada Como una ensalada agridulce Entonces aquí ya vamos a ver No voy a picar nuestra lechuga Voy a escrotarla un poquitico Que quede gruesita Listo Entonces esta ensalada Va a quedar súper espectacular Así toda escrotadita Entonces en este proceso Mientras yo hago la ensalada Pongo mi salmón a la parrilla Voy a pasar a nuestro proceso de la salsa Y nos vemos ahorita en unas pausas Unas pausas comerciales Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio Tenemos la solución Pauta de alto impacto Digital publicity La evolución de la publicidad Sala de belleza Prince Te brinda lo último en tendencias en tintes Cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas Extensiones de pestañas, pelo a pelo E innovación anti-envejecimiento En el cuidado de la piel y mucho más Muebles rústicos El Bosque Con garantía total Y madera de la más alta calidad También encuentras filtros purificadores de agua Visítanos en la calle 49 Número 2122 y 2126 Casamuebles Galería Para tu hogar lo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620-1962 Barranca Bermeja Los utensilios para la cocina y el hogar Los puedes encontrar a muy buen precio y calidad En representaciones y distribuciones JIRED Ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 Los utensilios para la cocina y el hogar Bueno ya teniendo ya un poco adelantada nuestra receta Si ya tenemos nuestro salmón un poco adelantado Voy a bajarle un poquitico más de temperatura O sea, aquí Llegamos a este punto Y ahora vamos a llevar nuestra salsa Y amas de casa Ustedes que están allá siempre buscando La economía para la casa No olviden Visitar su distribuidor a La Paz Donde van a encontrar Todo lo que es viveres y abarrotes Todo lo que es cuestión en la casa Y para este Esta semana Vamos a tener un quinto Vamos a tener el 14 Creo que estoy Exactamente vamos a tener El 20% de descuento en todo lo que es Pescados y mariscos y enlatados Entonces no olviden visitar Esta distribuidora que es Una de las mejores de Barranca Bermeja Entonces muy recomendadísima para ustedes allá en casa Bueno, ya teniendo aquí Nuestra ensalada un poco adelantada Ya un procesito Bastante marchado Aquí voy a agregar nuestra tocineta Voy a saltearla un poco Y esa misma tocineta le voy a agregar Voy a dejar que saltee un poco Y le voy a agregar Nuestros langostinos acá A nuestro salmón A este salmón le voy a agregar también Un toque de sal A estos langostinos Perdón Listo Ahí se van a ir terminando En su proceso Nuestra tocineta ya está Un poco más adelantada Ya está cogiendo doradito Le voy a agregar un poco De nuestra queso azul La idea de agregar nuestro queso azul Pues normalmente Muy pocas veces Lo utilizamos en casa Pero créanme que si lo empiezan a utilizar Van a empezar a darse cuenta Lo rico que es este queso Muchas veces lo olemos Y huele feo Huele amargo Pero si lo sabemos utilizar Es muy rico Listo Por acá tengo Una pizquita de Nuestra mostaza oriental En la cual la voy a agregar De una vez Voy a agregar la cantidad De la mostaza Está un poco segura Porque si agrego mucha Nos va a quedar con Mucho sabor a A mostaza Y no es la idea Entonces aquí ya tengo adelantado Voy a agregar un poquitico Nuestra crema de leche Ya aquí con esta crema de leche Más que suficiente Para nuestro emplatado La idea que voy a hacer acá Es que Nuestra salsa coja Cuerpo con nuestra bechamel Listo Ya aquí Tres cucharaditas Está más que bien Entonces Y como les venía diciendo Nuestro salmón Tocar A este pescado Pues De los pocos pescados Que se puede manejar Terminología Uno de esos es este Ok Entonces Tengan muy pendiente Digamos en el proceso De cocinar Nuestro langostino Y nuestro salmón Porque si pueden ver Ya se está dorando Entonces Eso es lo que queríamos Estamos buscando Nuestro salmón coja cuerpo A nuestra salsa Le voy a agregar Un toque de sal Ustedes estuvieran sintiendo Ese aroma que está Fluyendo de nuestra salsa Estarían De acuerdo conmigo Listo Voy a probar nuestra salsa Y como les voy a decir Pues no olviden También De pronto Si enrique En esta semana mayor Quieren digamos Visitar algún restaurante De comidas rápidas Si En pronto En esas noches Que salgan a pasear Con la familia Que por eso Llamamos nuestra semana mayor Vienen las vacaciones Y todo eso No olviden visitar Mister Praja Ubicado ahí En el parque A la vida Un restaurante Donde van a encontrar Todo lo que es Comidas rápidas Hamburguesas Picadas Si Entonces ahí pueden encontrar Toda la variedad Si que están buscando Y también pueden hacer Sus domicilios O pedir sus domicilios Al 602 1295 O Al 310 295 3234 Si Ahí pueden encontrar Todo lo que es Rico y delicioso En las comidas rápidas Entonces no olviden Visitar Mister Praja En frente Del parque A la vida Ok Yo voy a agregar Un poquitico de perejil Ya estamos Un poco adelantados Listo Esto lo voy a retirar Por aquí ¿Cuál es el de? Este no era Entonces es este Listo Ya nuestra salsa Está un poco adelantada Y aquí tengo Una vinagreta Que le voy a agregar A nuestra ensalada Esa vinagreta En casa pueden utilizar Lo que tengan Mayonesa Yogur Si ustedes hacen Una vinagreta en casa De piña Una vinagreta De De lo que deseen Ok Entonces que voy a hacer Voy a empezar a buscar Para hacer nuestro emplatado Voy a retirar por acá Voy a empezar a limpiar Un poco Ya nuestra salsa La apague Voy a limpiar Un minuto limpiando Y pues No sé De qué forma Voy a emplatar El día de hoy Si traje unos platos Adicionales Como para ver Que me ingenuo Pero Acá traje otro plato Voy a montar Sobre este Ok Entonces vamos a pegarle Una limpiadita A nuestro plato Ya Aquí en nuestro plato Limpio Entonces Que más tenemos por acá Voy a utilizar nuestra cuchara Listo Puede ser así No Vamos a utilizarla así Ok Y el plato Lo vamos a presentar Entonces así Como les decía Traje un 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 puré Ya prelisto Entonces este puré Vamos a empezar a hacer Nuestro montaje Ok Entonces Este puré Lo pueden hacer en casa Que puré fácil No sé si ya saben Hacer el puré De papa criollano No es igual Que hacer un puré De papa blanca No es igual No olviden ese Ese punto Que mucha gente Ah y hacer un puré De papa blanca Es lo mismo Que hacer un puré De papa criollano Es muy diferente Entonces No se vayan a confiar De que hay El puré Es lo mismo No En el momento de hacerlo Se pueden dar cuenta Que Si le agregan Mucha agua Nuestro puré De papa criollano Lo que van a hacer Es una sopa Tienen que agregarle Una cantidad exacta Para que nuestro puré No No se nos vaya A volver una sopa Listo Entonces aquí Voy a montar Esto por acá Listo Ya nuestro puré Lo retiramos Bueno ¿Cómo vamos? ¿Cómo va este salmón? Yo creería que Que ya está Un poco adelantado Pueden escuchar Escuchar como suena ¿Sí? Va a sonar delicioso Ok En nuestro emplatado Voy a montar Nuestra ensaladita En nuestra cuchara En nuestra cuchara Permítame La voy a retirar Para ensuciar nuestro plato En el momento del montaje Voy a llevarlo así Aquí hago un poquito De desorden Pero la idea Que quiero que nuestra ensalada Se vea En vez de ordenada Se vea desordenada Muchas veces Nos vemos las cosas Cuando están desordenadas Las vemos hasta más bonitas Que cuando están ordenadas Este es el caso Listo Y aquí teniendo Nuestra ensalada Yo voy a montar Y una vez Voy a hacer la limpia De nuestra tabla Permítame Por aquí Listo Voy a retirar nuestra tabla Voy a hacer Nuestra limpieza Ok Nuestra tabla Por aquí Ya tenemos Un poco adelantado Nuestro salmón ¿Sí? A nuestros langostinos Aquí yo los toco Para saber En qué término están Y para mí Ya están Antes se me pueden estar Así Pasando de cocción Entonces ¿Qué voy a hacer acá? Voy a retirar En nuestro platico Un platico adicional Voy a agregar Nuestros Salmones Pueden ver Cómo se ve De dorado ¿Sí? Se ven dorados Y a nuestro Langostino Le voy a agregar Un poco más de sabor Que es por acá Donde tengo Un poquito de Salsa de pescado Una salsa de pescado Va a coger un sabor Súper hermoso Súper rico Entonces Ya ahí pueden ver Ya tenemos Nuestros langostinos salteados Entonces ¿Cuál va a ser Nuestro montaje? Ya estando aquí Ya estamos a mitad de camino Entonces En ocasiones Podemos coger Nuestro salmón Quitarle nuestro El cuero No, en esta ocasión Vamos a hacer esto Vamos a ayudar Con nuestras manos Este montaje Va a ser así Retiro ya Nuestro plato Para ensuciarlos Así la tenemos Como clara ¿Sí? Entonces En este proceso Pues ya Aquí ya Viene todo lo que Es el emplatado Lo que nos nazca Lo que nos guste ¿Listo? Entonces Aquí ya yo estoy montando No sé qué locura Estoy montando Entonces Ahí vamos Quemándonos los dedos Un poquito Listo Nuestra salsa Ya la tengo Apagada Antes la voy a volver A calentar Para que coja Nuevamente Temperatura Voy a probar Nuevamente Nuestra salsa Me le falta Un toque de sal Bueno Y entonces Cuando Estén nuestra salsa En este punto Ya Pogiendo temperatura La vamos a agregar Sobre nuestro Salmón y langostinos Pero ya eso va a ser Después de una pausa comercial Únete a las marcas Que hacen parte De la evolución De la publicidad Solo faltas tú Digital Publicity Déjate sorprender En la sala de belleza Prince Disfruta de diseños Exclusivos de uñas Con esmaltes americanos Lunes y miércoles 20% de descuento Calle 61 Número 1936 Barrio El Parnaso Casa Muebles Galería Para tocarlo mejor Visítanos en la calle 49 Número 2079 Teléfono 620 1962 Barranca Bermeja En Distribuidor a la Paz Ahora te trae La Semana del 10% Super Lunes de Lonchera Super Martes de Cereales Super Miércoles de Enlatados Super Jueves de Cuidado de Bebé Y Super Viernes de Mascotas Y los fines de semana Precios más bajos Para su mercado Los utensilios Para la cocina Y el hogar Los puedes encontrar A muy buen precio Y calidad En representaciones Y distribuciones JIRED Ubicados en la Plaza de Mercado Central Local 30 Bueno ya estamos acá Un poco más Adelantado en nuestro proceso Ya tengo nuestra salsa Como pueden ver Yo creo que pueden ver Que el vapor de nuestra salsa Ya está saliendo fuerte Si Ven el proceso De nuestro salmón Nuestros langostinos Salteados Nuestra salsa De queso azul Y tocineta Mostaza Entonces ya aquí Que vamos a terminar Es terminando nuestro montaje Y voy a empezar A agregar nuestra salsa Voy a utilizar Una cucharita Por acá Permítame esta Que está un poco más grande Si Entonces ya Esta preparación O cuando vayan a agregar Este producto Pues ya esto es al gusto De ustedes Pues yo en esta ocasión Voy a colocarlo Abajo Más estilo Como un estilo espejo Si Que no se vea Que toca el pescado Ni nada Porque normalmente Hay muchas personas Que No le gusta Mezclar salsas Con la proteína Entonces Aquí es Al gusto Ya la otra Si le voy a agregar Sobre Ya esto es El gusto De cada persona Listo Yo regiro por acá Y vamos a terminar Nuestro emplatado Con una decoración No sé Que tenemos Nuestro vermicelli Nos falta Nuestro vermicelli Si En el restaurante En el restaurante Listo Terminamos esto Así un poco Exorbitante Así Vamos a agregar Un plástico De De nuestra Salsa Pesto Salsa Entonces aquí Le agrego Sobre Y listo Entonces Les puedo mostrar Que ustedes Allá en casa Intenten esto En su semana mayor Un plato Rápido Si vieron Demore 20 25 minutos Montándolo Y No se van a demorar Mucho Listo Entonces Los espero Un nuevo programa Para el día de mañana Que la pasen muy bien En esta semana santa Y un besito Para todas las clientes Que están siempre conectadas Con nosotros En su programa Pedir de Boca De 10 y media de la mañana A 11 De lunes a viernes Esta semana santa Hasta el miércoles Entonces Un beso Y chao Chao Chau